El día de hoy te voy a enseñar a encontrar todos los comentarios que has realizado con tu cuenta de YouTube Así que continúa viendo este video Para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial de YouTube Tal cual como lo ves en pantalla Una vez estando aquí en el inicio nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha de la pantalla Exactamente al lado del botón de suscripciones Y vamos a ingresar en el logo de nuestra cuenta o en nuestra foto de perfil Vamos a presionar allí y de manera automática nos va a llevar a ese apartado Aquí lo que tenemos que hacer es ingresar en donde dice cuenta de Google Y de manera automática nos van a mandar a elegir nuestra cuenta de Google En este caso es exactamente la primera que es el correo que yo utilizo en mi canal de YouTube Una vez estando aquí dentro de la configuración de nuestra cuenta de Google Como ves en pantalla vamos a tener que deslizar esta pequeña barrita hasta el apartado de datos y privacidad Una vez que presionemos en datos y privacidad simplemente vamos a bajar un poquito Y aquí en donde dice historial de YouTube vamos a situarnos en la parte de abajo en donde aparece mi actividad Rutas de Mac vamos a mover a un lado y vamos a ingresar en donde dice historial de búsqueda y reproducciones de YouTube Vamos a ingresar allí aquí simplemente vamos a tener que esperar unos segundos mientras carga Y como ves en pantalla ya nos encontramos dentro del historial de YouTube Aquí simplemente vamos a presionar en el apartado de interacciones y ahora como ves en pantalla nos va a salir toda esta información Y simplemente para encontrar los comentarios que nosotros hemos realizado con nuestra cuenta Vamos a ingresar aquí en donde dice comentarios y respuesta y de manera automática Se estarían mostrando todos los comentarios que tú has realizado con tu cuenta de YouTube Cabe destacar que si tienes muchos comentarios esta lista va a ser larga Y para eliminar un comentario simplemente le das a la X y eso sería todo Como ves el comentario se elimina de manera automática Espero que este pequeño tutorial te haya servido Si es así apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!